Estamos en Precabildo. Hicimos seis Precabildos en distintas zonas de nuestro territorio, municipio F. Pudimos escuchar a toda la ciudadanía. Más de 280 personas participaron en esos Precabildos. Hoy llegó el día final. El 12 de mayo estamos en Plaza 5. Te invitamos a poder participar para que el Gobierno Municipal pueda expresarse con ustedes y demostrar todas las actividades y todos los logros que hemos hecho en el año 2022. Te esperamos. Te esperamos.